El partido del Cali Yo pienso que el Cali en su esquema fue defensivo en algunos minutos y defensivo en otra parte del segundo tiempo, pero pues la suerte hoy no nos ayudó, votamos un penal con el mejor jugador de la cancha que siempre es el destacado, el maestro Teo y el Corinthians pues con su figura es, nada que decir, buen fútbol. Bueno, un empate, la victoria se fue en los pies de Teo, creo que el Cali jugó bien, se le empató a un equipo grande que es del Brasil-Corinthias, nada está perdido, hay que ganar el equipo boliviano, hay que ir a ganar a la bombonera, yo creo que Dudamel ha encontrado el equipo ideal que necesitamos para el segundo semestre. El partido pues luchado, sufrido y todo, pero como Cali, como siempre, último minuto pasa, le ganamos a otra visitante y clasificamos, el partido bueno, parejo, los muchachos pelearon, bien. El Cali no está jugando a nada, le falta un delantero que haga goles y la verdad, uno no le ve como espíritu, como ánimo, como brillo. El partido todo bueno pues, un merecido empate para los dos, todos votaron un penal y Cali pues salió a ganar, pero no le dieron las cosas. Pues estamos enfrentando a un gran equipo que es el Corinthians, pues hubo muchas posibilidades de ambos, pero creo que el Cali pues debió, pudo tener mejor suerte. ¡Vamos a la venida! ¡Vamos a la venida! ¿Quién nos puede faltar? Al Deportivo Cali, ¿qué le falta? Goles. Tenemos equipo, tenemos defensa, tenemos un buen medio, tenemos un portero que se ha acomodado a las situaciones, nos da seguridad y que necesitamos goles. Yo creo que al Cali le faltó más actitud a los jugadores, después todavía a John Vázquez como con bajo en bajo en actitud. Bueno, hubo partes del partido donde realmente perdimos mucho el balón y eso hizo más fuerte al rival, pero pues el Cali quiso, quiso, intentó por todos lados y lástima que no nos dio el penal con Teo, pero bueno, así es el fútbol. No, los muchachos se entregaron bien, lo hicieron bien. ¿Cuánto suerte? Yo pienso que no, el planteamiento estuvo bueno, pero lastimosamente no tenemos goleadores quien los saca. Es bien complicado, si no los haces, si aparte de eso botamos un penalti es muy complicado. La esperanza está todavía inatente y estamos ahí metidos. La verdad dependemos de nosotros y eso es lo más importante. El equipo está enfocado y con más de clasificar ya que en la liga realmente ya no hay esperanza. Tenemos que esperar más resultados y que se nos den los punticos para que podamos clasificar para la segunda ronda. ¿Esperanzas de qué? Vamos Duhamel, vamos Cali que nadie se ha perdido. ¡A laans, la시다! ¡A la Unidad a los votadores! A decircność honrosos, ¡Un Chicagoiga, que ven aquí! ¡Niérlem severity del golpe de pesos! ¡Entendemos de alo, que nos vamos a calle yически! ¡Susdra el Keith!